Este ascensor, el ascensor de Begoña, creemos que da un servicio esencial para el barrio. En el año 2012, en el año pasado, fueron 388.000 personas las que lo usaron. Entonces, desde Bildu creemos que nuestro principal objetivo va a ser que este ascensor siga abierto, siga funcionando. Y por eso en el pleno de este mes, en el próximo pleno, vamos a pedir en primer lugar que el Gobierno Vasco arregle las deficiencias de este servicio, ya que durante un tiempo creemos que no se han hecho las obras adecuadas para su mantenimiento. Después de solucionar las deficiencias que puede mostrar el ascensor, el segundo paso sería que el Ayuntamiento pidiera la cesión en la gestión de este servicio, porque ahora es de titularidad del Gobierno Vasco. Y ya cuando la gestión sea de titularidad municipal, pues consideramos que este servicio se tiene que prestar de manera gratuita, de la misma manera que el resto de ascensores que hay en toda la ciudad. Y potenciar, creemos que es importante potenciar el uso de este ascensor, porque creemos que es un elemento emblemático del barrio y de la ciudad. Entonces creemos que, vamos, desde Bildu vamos a hacer todo lo posible porque este ascensor siga abierto, porque los vecinos y vecinas de Begoña así lo demandan. Muy bien.